Muy buenas a todos, soy Alex Claramun, director de la revista Desperta Ferro Historia Moderna y es un placer estar aquí con vosotros hoy para presentaros brevemente una obra que he tenido el honor de dirigir. Se trata del segundo tomo de la serie Cuadernos de Historia Militar, centrado en los Soldados de los Tercios. ¿Cuál es el concepto de esta serie? Lo que buscamos con ella es alejarnos de las temáticas más predominantes en el estudio de la historia militar, como pueden ser las grandes campañas y los principales hechos de armas, y nos enfocamos hacia otra temática igualmente interesante, no tan conocida, pero sin duda de gran importancia para el conocimiento de las épocas concretas, como es las vidas y las realidades de los soldados de cada periodo histórico. Nos interesan aspectos como la vida diaria, como la ideología o la mentalidad de estos hombres, las situaciones de combate a las que podían enfrentarse, en resumen, ver cómo era su vida más allá de las dinámicas en las que tomaba parte. En el caso concreto del Cuaderno de los Tercios, como viene siendo habitual, lo que hemos hecho ha sido dirigirnos a los grandes especialistas en cada una de las diferentes temáticas del tomo, y es por ello que contamos con la participación de grandes especialistas, tanto españoles como internacionales. Podemos destacar a Julio Albi, autor de Depavía Rocloá, podemos citar también a Antonio José Rodríguez Hernández, de la UNED, a Miguel Martínez, de la Universidad de Chicago, Enriqueta Zafra, de la Universidad Rai Gerson de Toronto, autores internacionales como pueden ser Raymond Fagel, de la Universidad de Leiden, Lisa Kartenberg, de la Universidad de Cambridge, o Aiden Scherer, de la Universidad Ben Gurion del Negev. Tenemos un total de 10 capítulos, cada uno de los cuales se adentra en una de las diferentes facetas que hemos ido introduciendo. Empezamos con el reclutamiento, las motivaciones de los habitantes de un pueblo de Castilla para alistarse en los tercios, cuál era el proceso con el que se convertían en soldados, cómo viajaban hasta los lugares donde se formaban realmente como combatientes. Tenemos también un capítulo sobre la vida diaria, que nos presenta cuáles eran las variadas situaciones de la vida cotidiana en la que podían verse involucrados estos hombres. Tenemos un capítulo que repasa las trayectorias de varios maestres de campo que empezaron como simples soldados, que por tanto nos presentan ejemplos de éxito de personas de origen humilde, en muchos casos que llegaron a lo más alto. Tenemos un capítulo sobre la percepción que tenían de sí mismos los soldados españoles, que también nos presenta cómo eran vistos por parte de la sociedad en la que vivían y por parte de los extranjeros. Tenemos un capítulo sobre la realidad de los motines, esta especie de huelga o de rebelión soldadesca de los siglos XVI y XVII. Tenemos también un capítulo acerca de la experiencia de la batalla, en el que conoceríamos las diferentes realidades de combate en las que podían verse involucrados los soldados, asedios, escramuzas, campañas navales, etc. Tenemos también un capítulo muy interesante sobre las mujeres en los tercios, porque como sin duda sabréis en los ejércitos de la edad moderna, la presencia de civiles y entre ellas mujeres era una constante. Aquí nos adentramos en esa presencia femenina. Tenemos también un capítulo acerca de la mentalidad o la ideología subyacente en los soldados, desde la vocación de servicio al rey hasta elementos nacionales y religiosos, etc. Tenemos asimismo un capítulo centrado en aquellos españoles que sirvieron en otros ejércitos de la época, mercenarios, que aunque son poco conocidos, también los hubo. Y por último, como es lógico, tenemos un capítulo que se centra en el retiro, en la vida después de la milicia, que nos plantea las distintas rivalidades que afrontaban los soldados una vez eran demasiado ancianos o a causa de las heridas no podían continuar con esa vida soldadesca. Creo firmemente que estamos ante una obra que, a pesar de su reducido volumen, no por ello es un trabajo liviano, sino que puede resultar de interés tanto para aquel lector que se esté introduciendo en la materia como también para aquel que ya sea buen conocedor de los tercios y que quiere profundizar en una faceta distinta.